de la ciudad de El Cairo. Lo que eleva a cuatro el número de muertos por los gravísimos enfrentamientos. Estas imágenes nos llegan en este momento de AP que nos muestran la gravedad de los tiroteos que a esta hora se registran en la ciudad de El Cairo. Claro, estamos viendo las imágenes en vivo y en directo de lo que está pasando en este momento en el centro de la capital, en El Cairo, en la famosa plaza de Tajir. Precisamente a raíz de la grave situación, Estados Unidos acaba de ordenar el envío de aviones para evacuar a todos los ciudadanos de su país que trabajan o viven en Egipto. Los responsables de CNN decían hace algunos segundos, Malú, apostados en algunos edificios, que francotiradores, miembros de los partidos seguidores de Mubarak, son los que están provocando este caos de esta madrugada. Ya algunas ambulancias intentan entrar al lugar porque se cree que la cifra de muertos y de heridos por estos tiroteos, repetimos, de esta madrugada van a aumentar con el paso de las horas.